¡Sin! 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 ¡Sin No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilos, atrás, tranquilos, la primera, calma. Pase, dos toques. Calma. No, 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 no. No, 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 no. Por ejemplo, aquí, ahora mira. Carlos, Carlos, sal de ahí. Carlos, me déte en frontal Diosra, puedes entrar, Carlos, frontal Carlos, frontal Frontal alejada, tú frontal alejada, Sae Llega, llega, Cuenca Cuenca llega Sae, más cerrado, Sae, no vaya Buenas, buenas Buenas chicos Buenas Andrés Bernal Buenas Andrés No sundáis Sae, no he llegado hasta la primera presión Buenas Perfil Ya está Bernal, Bernal, no más Carlos, Carlos, perfil Perfil para ir dentro Perfil para ir dentro de la carrera La caída, Carlos, cerca, acímate Buenas Andrés Carlos, con el de Quillén, Carlos Calma Shein Diego, Diego Calma ahora, pase Dos toques Fácil, fácil ahora Dani, fuera espalda Dani Un poco más cerradito, ¿vale? Calma, Bernal Ya directa Buenas, pres No, tranquilo Tampoco están ahogando Lo hace más Jofra Tú vives entre los dos O por espalda Si quieres alguna lo puedes hacer Pero no viva Bajo Ángel activo Ángel activo Ángel Mi segunda Dani Sal Hasta dentro, Carlos Hasta dentro, Carlos Aria Bernal Bernal, llega a Aria La espalda Tomi, Tomi 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 Aria Amada Famada Mira dónde estás Ayudad a Guillerm Cuenca Baca Un tras Cuenca adentro Cuenca adentro Vamos Calma Calma con balón Calma Estilo Sae Vamos Dos toques Ángel Ángel Fácil Ángel Fácil Pase Ángel Tres Bernal Buenas tardes Bernal Lleva Calma ahora Calma y pase Dani Dani prepárate para el siguiente Miras a él Dani prepárate Asustate Bernal Bernal mantente Si te puede encontrar Formada Como giro Si Carlos Bernal tranquilo Eso es Yofra ve Pase Eso es Eso es Calma 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 Femada Femada Pamada Pamada ¿De dónde viene? Otra Otra Eso es No le importes Control, pase Preparate desde Sopra Abre control Buena Andrés Está bien, que no se vea tanto Que venga de giro Contrapies Sabes, Bernal, al revés Dani, como giro Y otra si no Bueno, pequeño Por delante, Sopra Andrés cerca Andrés, activate, no pasa nada Giro, giro, giro Dos toques Dos toques Buenas, Carlos Carlos Lo voy a hacer Llevas una, Carlos Llevas una Saez, no estás mirando espalda Como giro, Dani, no mira Dani, no estás mirando Andrés Bernal, Saez Cambiar de lado cuando podáis Si, ya En cadena En cadena Bien, y Zinia ¿Quién da continuidad? ¿Quién da continuidad? ¿Quién da continuidad? Yo, yo, yo No, yo No, yo Mira dónde está Ángel ¿Sabes? Bernal, mira dónde está Hacia adentro, Carlos Hacia adentro, Carlos Pase Pase Que llegue Bernal, Bernal Se parte el tuyo Por fuera, Bernal Pero no te pegue Claro Ángel, mira qué ha dejado Marcos, sisplau Que l'interior Jugui en el cuadrat de fora Conocer A Barça que rei Que el director Que s'ha encontrat Que sigue en el cuadrat de fora Quan la tela del dret Que l'interior a la esquerra Calma, Carlos Calma Chicos Cuenca Cuenca Vamos a madurar un poco la jugada Que no sea la primera Pamada Pamada Me preparo, Bernal, por fuera Prepárate por fuera Acuérdate, se la quiero meter dentro Tiro fuera Acuérdate, Andrés Pamada Tiro fuera, se la quiero meter dentro Tiro contrario Jopra Jopra a la altura Cheyne abierto Cheyne abierto Paddy Otra si no Marimo Mira afuera Si tienes fuerza dentro Pamada 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 Mira afuera Si tienes fuerza dentro Y no se te vea la intención Llega Llega Eso es, chicos Eso es Eso es Calma Que buen balón Jopra Jopra Jopra, por favor La vigilancia Ya, dos toques Dos toques ¿Dónde la llevo, Dani? Carlos Buen balón Vigilancia, centrales La vuelta, Bernal Ángel Ángel Pierdo valor Me junto Otra Buena, Ángel Sigue Estáis jugando muy juntos Guillem, Carlos Calma, Jopra Enlazar Y que sea central El que encuentra extremo Claro Llego Buenísima Muy bien, chicos Muy bien Ya está Buena, chicos Buena Perfil Calma Buena Jopra, por dentro Fácil, fácil ahora Fácil ahora Fácil ahora Ya, sí Tío Carlos Altos Altos Sí, sí Cuidado Ahí Pase Pase fácil Pase fácil Fuera, fuera Fuera Está bien, Ángel Sáez, arriba Vamos Vamos, Sáez Vamos, Sáez Vamos, Sáez, arriba Sáez ¿Estás bien? En el pequeño Dani, prepárate para el giro Eh, juega con el suyo Con el suyo Juega con él Mira Cuenca Cuenca Hacerlo raso Cuenca No hay ventaja en ese pase Acaba haciendo tres toques Y ahora queda Dani En cadena Buena, ¿verdad? Buen control Muy buen control, Jopra Ya, ya No vayáis atrás Mira, Carlos Carlos, con el último Sí, verdad El perfil El perfil para jugar con el siguiente Y miro, Dani Has dado pase, miro Después de pase, miro Qué buena Tres Quile Diagonal, diagonal Diagonal, diagonal Calma, diagonal Buena, seis Pequeño Buena, pequeño Con el último Con el último A Dani Bernal Bernal Preparate a él de fuera Lopra, Jopra Que tú encuentres a Bernal O a Eh, eh, eh Pase, pase Pase ¿Cómo giro Dani? A la espada del primero Buena La vuelta La vuelta Sae Carlos Eh, eh Eh, eh Jopra 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 Eh, perdón Jopra Jopra Ya, está Osmento Vale Eh Ya para meter Y para atrás Cuidado 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 Eh, eh Estás abajo Jopra 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 Defiende espacio Jopra Jopra Tú este Jopra Espalda Espalda Buena Jordi No se la lleves No se la lleves Dani 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 No te pegues al de detrás Que te encuentren ahí Que te salte el de detrás Si te salta el libre Sae Ángel Mira que le hacen a Dani ¿Quién salta? ¿Quién es libre? ¿Qué aguda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Juega A dos toques Abre control O Carlos O Carlos O metes dentro O inicia A dos toques Mira antes Estáis muy hundidos Cuenca Ya veis que tampoco es tan fácil O nos metemos O nos metemos y empezamos a hacerlo Como toca O después Bien Andrés Bien cadena Dani Vamos todos Go ahead and cut Vamos a ir Ya 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 Tres 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 Por delante Tres Muy bien. Muy bien. Sí, Saez, ahí. Sal, Ángel, Ángel, que no vas a llegar. Púchate, Andrés. Bernal, no hay línea. Bernal, no hay línea. Saez, no te pegues. Saez, no te pegues. Ahí, entre dos. Mira adentro. Ahí, miro. Calma, llevarla afuera. Ahora, fija un poco más. Bernal, sal. Amada, fija un poco más. Que tienes ventaja de sobra. Fija un poco más. Amada, Amada. Si tienes toda la ventaja en giro, fija un poco más hacia adelante. Y a ver qué pasa, que te salte alguien y se lo acaba. Acción. Bien, pero has visto, balón alejado. Te pido un poco más zona, porque ese balón no va a llegar a portería. Va a llegar ahí, donde vas a salir. ¿Sí? Si, más del salto, voy más a不行. Que te cae bien, bien. Y la salada, una ventaja, una ventaja. Quiero que sigan bien. Que te sigan bien. No, no ha sido bien. Bien, bien, bien. Cuatro, 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 cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Calma, seguimos Fernal, mira a la espalda Fernal, el perfil, miro quién me salta Otra, si no Ile, activo La vuelta, Bernal Buena Fácil La vuelta, Carlos Que no haya giro, Ángel Ángel, que no haya giro por dentro Sigue, sigue Claro Y esto Jace, Jace, todo es fuso Jace, Jace Jace, Jace, Jace Jace, Jace Jace, Jace 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 Lombra de espalda. Perfil, perfil. ¡Altos! ¡Altos, Bernal! El carro está nos enfriando. Tienes que llegar, tienes que llegar. ¡Pase, Ángel! Tienes que llegar. Tienes que llegar. ¡Buenos, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Hablarle con Dani! ¡Hablarle con Dani, que va! ¡Andrés! ¡Comunicación! ¡Mamada, mamada! ¡Es al revés! ¡Huecha! ¡Miraros! ¡Estáis los dos por detrás! ¡Coña! ¡Tú delante, famada, detrás! ¡Mirá dónde está! ¡Y si va al otro lado, cambiáis! ¡Dani, continuidad! ¡Para aquí, Rochey! ¡Más atrás! ¡Más para atrás! ¡Famada! ¿Quién fue a hacer? Sí, pero si parlo... Ya, pero si parlo... ¡No va a tocar! ¡Ya bueno! ¡Tengo la... ¡Tengo la... ¡No! ¡Va, Ángel, de verdad! ¡Carros, tapa, tapa, tapa! ¡Tapa afuera! ¡No, braza! ¡Tienes que cantar! ¡Vale, vale! ¡Que no vote! ¡Que no vote! ¡Buenas! ¡Pase! ¡Pase! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ajústate, Sáenz! ¡Ajústate, Sáenz! ¡Que le pueda entrar! ¡Calma, Carlos! ¡Sáenz! ¡Sal de ahí! ¡Para continuidad! ¡Con quién vas a jugar! ¡Con quién vas a jugar! ¡Dani, con quién! ¡Mira a espalda! ¡Mira a espalda! ¡Bien, bien! ¡Mira a escenar! ¡Andrés! ¡Alguna! ¡Cambia de lado, Ángel! ¡Cambia de lado, Ángel! ¡Le está descuadrado a él! ¡Calma, calma, calma! ¡Bien, Bernal! Bernal, el objetivo Bernal, acuérdate del objetivo Carlos abierto, Carlos Ya llegará Como giro Vamos pa' nada ¿Quién cobertura? ¿Quién marca? Mamada, si eres cobertura, un poquito más para atrás Segunda Buena Y fácil Carlos, acuérdate de las pintas Acuérdate de las pintas Buena A poner, Carlos, sin miedo Métete Hacia adelante Jopra, la marca Por delante, Jopra Buena, Ángel Jopra, no mires balón solo Muy bien, Ángel Calma Calma Pase Buena Muy bien, Dani Ni pamada Dani, suyo Koti 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 Buena Carlos, la quinta, acuérdate. Calma, calma. Línea Dani. Espalda de primero. Está presionando Dani. Quedan dos. Con Tintu. Cuidado! Cuidado, cuido. Cuidado, cuido. Cuidado, cuido. Fernal, bien, ahora, vale, acuérdate que haya espacio contigo. Y pase. Ángel llega. Alejado, diagonal, alejado diagonal. Línea Cuenca, Cuenca, línea es perfil. Línea es perfil. Muy bien. Muy bien Ten cuidado el puno de juego Buena, primero segundo Diego Bernal Diego Bernal Buena, bueno chicos Muy bien, primero segundo Bien Ángel, bien Bernal Feliz Feliz Carlos, acordaros lo que os ha dicho Eric Que harán dos, que harán dos Gracias va a ser la ninja y si volvemos a las últimas casas, me lo hacemos aquí vamos a ver ven a hacer aquí va a ser, va a ser Carlos, Carlos, como tres en frontal vas, 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 vas que sale, sale, por detrás, tres en frontal sal bien encima, Shane calma, calma buena, pequeño, buena buena, chicos no ha acabado, no ha acabado, Ángel cita, vamos a ir ¡Vale! ¡Cuál! ¡In! ¡Sabi! ¡Orden! ¿Vale? ¡Orden! ¡Calma! ¡Calma! ¡Adri! ¡Mira de altura! ¡Pau! ¡Alguna con Adri! ¡Denis! ¡Tienes el último! ¡Sí, Adri! ¡Navi! ¡Tu objetivo! ¡Mirad! ¡Escuérdate! ¡Un poquito más cerrado que pueda ser! ¡Chavi! ¿Quién te salta? ¿Quién libre? ¡Pau! ¡Directa! 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 ¡Pau! ¡Vuelve! ¡Pau! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Figye! ¡Aza a Lali pozícia! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ne bajd majd Lali! ¡Hobád majd Lali! ¡Hobád majd Lali! ¡Hobád majd Lali! ¡Hobád majd Lali! ¡Volver! ¡Vorve! ¡Volver! ¡Volver! ¡T enthusiasts! ¡Gracias! ¡Taca balón! ¡Taca balón! ¡Y todo el mundo callado! ¡Mira ese partido que está presente! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Gracias al rey! ¡Gracias al rey! ¡Gracias al rey! ¡Gracias al rey! ¡Arde ahí! ¡Legurita a Sofía! ¡Si Poxa agafa porquería para allá! ¡Va directa Teba! ¡Va directa Teba! ¡Cuidado para porquería! ¡Entrar por delante del último! ¡Va segundo paro! ¡Entrar por delante del último! ¡Por delante Leo! ¡Leo! ¡Por delante del último! ¡Por delante! ¡Por delante del último! ¡Va directa! ¡Por delante del último! ¡Buena Pau! ¡Mira! ¡Está bueno Albert! ¡Cabarro! ¡Cuántas marchas! ¡P 在机! ¡Aquí! ¡No! ¡Va batteries! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡ Evolution! ¡Vamos! 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 ¡ URLs! Es que, si es largo es tuyo. Fácil, fácil. Laterales, eh. Cardinero largo, es vuestro. No puede ser que el extremo cada vez tenga que llegar a nuestro campo. Hacen por una jugada, digo. Juan, Juan, tranquilo. Juan, los espacios. Que te llegue. Ya lo tengo, Pao, Kim. Vamos. Buena, Sila. Eso es. Esto ha generado espacio para aquí. Sila, Sila, Sila. Lo que has hecho es tener espacio aquí. Xavi, Xavi, para repetir con Albert. Xavi, para repetir con Albert. Fíjense, concentra. Ya lo caes, Coco. Estremos sin punta. No, Xavi, no. No, Xavi. Otro. Otro. Quim, Quim, Quim. Quim entra, Quim entra un poco más. Quim entra, Quim entra un poco más. Entra, entra. Adi. Zona el primero. Por delante de otra zona. Por delante. Sila, más cerrado. Arriba. Vuelve, vuelve Navarro. Navarro. Ya está, ya está. Leo, sitio. Leo. Vuelve. Uki, soki. Vuelve. Juan. Camisa sierra, que vaya ahí. Juan, Juan, Juan. 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 Tanto tapando. Uno, defiende a dos. Juan, la vuelta. De la fila. Ya más que es suyo. Y pase. Y pase. San Felipe. Lo voy a hacer y suena que sur su number como eh,anfirullo en mi cabida. Tanto a mi esfuerzo. Juan, vive ahí, Juan ahí, vive ahí. Ya te llegará. Premio, fallait. della divina. Mira, xavi. Eso es. Pasa Ya Xavi Juega Ordenaros Xavi otra vez Xavi pase Xavi Xavi Juan Xavi Quim 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 Xavi Ordenaros Xavi Y ahora baja altura Baja altura Mirar Denis El perfil Albert El perfil Para ver así Para recibir profundo места marquina Venga Más que Está el Bo No bien Eh Pau Más que Cuéroe Más que Más que Ya estoy Mas que Más que Juega como si no se extremó, mira, atentos lo que, mira en el intermedio, en el intermedio, ahora, Adri, cambiar marca, vamos, eh, buena chicos, vale, lo va, buena Kim, miro espalda, vamos, vamos, Xavi, Xavi, fuera de dos, no te acomodes, fuera, Diego, Juan, 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 desde ahí, y puedas ganarle a la espalda, mira el intervalo, mira cómo te va, bueno, Xavi, primero, segundo, Adri, pase, pase, dos toques, dos toques, rápida, y se da un poquito más de altura, más que, estamos en ventaja. Para llevarla, ya, ya es compado, y te lo están diciendo, el control de juego, lo están diciendo ya, campo contrario, puedes ganar un poquito más de altura, campo contrario. A espada del jugador, también de línea, Juan. Ya, Kim. Orden, Xavi, mira dónde está Kim, Xavi. Gracias. Vinc, coco y torno a pujar. El problema Juan... Sí, pero baja, pero después acabo jugando a la bola. ¿Sabes? Aquest es el problema. No, porque ahora hemos insistido. Hemos insistido en que Juan tiene una nueva posición y ha estado en mucha posición. ¡Quim lo llevas! ¡Quim, puedes aparecer! ¡Quim! Aparecer un poco, interiores. ¡Pase! ¡Pase! ¡Quim, Juan! ¡Juan, si te sigue, cambia de cuadrado! ¡Cámbiale de cuadrado! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Si te sigue, cambia de acero! ¡A otro tiro, cuidado! ¡Bien! ¡Sigue abierto! ¿Me cambias de cuadrado? ¡Bien encadenado! ¡Escarante, Oscar! ¡Oscar! ¡Más cerca! ¡Oscar! ¡Más cerca, Oscar! ¡Dale, el once! ¡Va, hombre! ¡Oscar con el once por delante! Cierta, chila. Es que no sabes lo siguiente que vas a hacer. Escribe la siguiente, antes de recibir. Mira, Juan, que puedes ver a Juan si hay espacio para que quepa. ¡Buenas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Aparecer! Por eso te estoy diciendo que si venimos en base, se atrae, se repito y encaer, no hay espacio ahí. Bajar para volver a subir. ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelve a ajustarte, mira dónde está Juan. Vuelve a ajustarte aquí. Aguántalo desde ahí. Buena Juan. Dos toques, dos toques. Vuelve a ajustarte, mira dónde está Juan. Sí, mira espaldá. Buena aquí, buena. La ilínea de Milo. Una mica més y ya está. La han de fer, pero yo lo he comunicado. No la he podido fer, pero la he podido comunicar. Quinto jugador os queda para quedar a vigilancia. Lateral y sí. La fan ahí. Albert, Albert, ves una con él. Albert, ves una con él. Sacamos a dos. Ves rápido. Kim, Kim como tercero. Kim como tercero, frontal cercana. Frontal cercana. Sila, frontal alejada. Ves, Albert, Albert, van. Ir los dos. Kim, frontal cercana. Left. Left, free. Next time, B-Chain. Next time. Next time. Frontal cercana. Kim, frontal cercana. Sila, frontal alejada. No, no, next time. No, no, next time. No, no, next time. Juan, con él. No, no, next time. No, no, next time. Esas Milo. Esas Milo. Esas Milo. Ajustate que te can... Te puede caer el pase. Ile. Toti, toti. Toti. Ile. Pone caer el pase. No, no, no. Hosu, ha? Hosu, ha? No, no. Gipsy, Hosu. Hosu. Sori, Hosu. No, 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 no. Gipsy, Hosu. Gipsy. Ordenados. Ordenados. Ordenados con el pase. Ordenados con el pase. Pone caer. Pone caer. ¡Suscríbete! ¡Sokkí! Si hay uno o dos. Bien, vas tú ahí. Vas tú, vas tú. Con marca, con once. Bien, Xavi. Entre dos. Pase, pase. Pase tranquilo. Tranquilo. Pase, Pase. Y pase. Llega, Kim no vas a llegar. Kim no vas a llegar. Pase, pase. Con último, Sila, con último, Sila. Juan, Juan, puedes bajar y recibir. No te preocupes. Mira, mira dónde está aquí el Kim. Diego, ¿qué? Al ver, Juan, al ver también, otra vez. Con él, con él. Con él. ¡Más que mucho más arriba. Aquí no hay nada. ¡Más que mucho más arriba! ¡Más que mucho más arriba! ¡Más que mucho más arriba! Juan, ¿qué te hace? Albert, Albert, dos pa'l'1 para traura, no para jugar entre vosaltres. Para traura a los dos y jugar ahí, no para jugar entre dos. Abre control, abre control. Mira Juan. ¡Acción! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Juan fuera, Juan fuera, Juan fuera! Átos, dos pa'l, kettő van, gyerekek. Na, menjünk ki. Jó, arra figyeljük, hogy hány van. Volna. Átos, ven, vissza. No, no, es que no te dan que jugar tú. Se han equivocado. Es dos pa'l para traura y for otra la... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ataca el primer palo, Adi. ¡Ataca el primer palo, Adi! ¡Ataca el primer palo, Adi! ¡Ataca el primer palo, Adi! ¡Buena, chicos! ¡Buena! ¡Buena, tranquilos! ¡Tenáos con valor! Un pár! ¡Ah! Y hacemos en orden. Sí, pero gana éste, eh! ¡Buena! ¡QuÇA! ¡Belly velgay, wh pendant! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tienes gol y gol! Calma, calma ¡Leo, Leo, Leo! ¡Jugando! 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 ¡Feliz! 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 ¡Leo, Leo mirá la espalda! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Llega Sila, llega Sila más, más Sila. Veo, veo, regresivo el duelo. Nos torren dos, va. Llega, llega. Venir, venir, milón. ¡Ven aquí! ¡Arriba, arriba! ¡Adric! 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 ¡Tu primer palo viene aquí! ¡Ven, coche a traerme! ¡Vení! 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 ¡Eso es lo sábado! ¡Ah, corre! ¡Ven, mirando espalda! ¡Vení! ¡Vení! ¡Fácil ahora! ¡Vení, Cavi! ¡A 1 description! No vayas, guarde. Atentos, 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 pao. Aquí libre, aquí libre, aquí libre. Tiene tu abajo. La vuelta aquí, la vuelta aquí por chupar. ¡Pakín! 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 ¡Mirad dónde está Xavi! Sigue activando Leo, Pau, Aztec y siga activando Vigilantea Acus, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Papi, ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, mira quién te salta! ¡Vamos, quién está con Kim! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Coco! ¡Coco! ¡Atento, atento! ¡Leo, Leo! ¡Juego! ¡Albe! ¡Albe! ¡Llega diagonal! ¡Esto no es jugar! ¡Esto no es jugar! ¡Gracias! Chicos, foto con ellos, todo recogido y entro al virtual.